Sí, ayer a la tarde se tomó intervención en lo que es el predio de la cancha de fútbol del Club Belgrano, donde casualmente cubríamos un servicio de policía adicional, allí finalizando un encuentro entre el Club Belgrano casualmente y sus pares de San Martín. Se había generado una especie de camusa entre los jugadores, ahí propio del partido de fútbol, pero que no llevó a otra cuestión, no hay ninguna intervención policial, ya sea de oficio o a través de denuncia formal, alguna cuestión judicial. Digamos que lo resolvió el árbitro y sus ayudantes de campo. Sí, digamos que sí, si bien hubo un refuerzo policial que se envió al lugar, no fue para innecesario otra cuestión. Propio de la atención deportiva. Exactamente, digamos que sí. No acostumbra ver en aquel de este tipo de problemas, ¿no? ¿Con hinchadas? No, 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 habitualmente no es de suscitarse este tipo de cuestiones en partidos acá en locales, no es habitual. Muchas gracias. Pero bueno, digamos que es una cuestión propia para ir de un partido que terminó con esa escaramuza, que no derivó una otra cuestión de la que le hacía referencia.